Tío, mañana mismo se dice, vamos a salir, vamos a ir. Aquí tú lees el día, sí. ¡Anda el arrojo! Bienvenidos a este nuevo podcast. Se escucha la voz diferente, Romelito, Enrique Gutiérrez. Vio diferente, arrancando un segmento nuevo, compañero, colega, compadre. Yo estoy anodadado, hermano mío, porque después de tantas vueltas y... Tú sabes, lo logramos, este es el inicio de grandes cosas. Y para el inicio de grandes cosas, nosotros no podíamos empezar, o sea, de otra manera que con un grande. Un jugador que está pasando por un momento a otro nivel, hermano mío. Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Un mandis que es César Yair, Samudio Murillo. Tiene también de la One Way. Ah, de la One. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Ale, hermano! ¡Qué sopa! El Brian se metió en la película. El Brian, él es el departamento de aplauso. Él es el departamento de aplauso. ¿Qué sopa? Cool. Y combi, loco. Bienvenido. Vamos a empezar de una. Bueno, no, ¿cómo? Vamos a... No, ¿cómo? Te voy a decir la palabra, Romelito. ¿La palabra? Empieza en... De una. Lenguaje coloquial. Acá no estamos de que... No, no, no. Acá estamos con un lenguaje coloquial. Sobre todo, yo estoy relajado acá. Sí, la mochila. Y lo bueno de todo es que César empiece relajado. Porque yo voy a empezar de una. Bueno, manda. ¿Cuándo tú te diste cuenta de que tú ibas a ser futbolista, hermano? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta? O sea, ¿tú en algún momento de tu vida, tú practicaste algún otro deporte? O tú dices que, no, el fútbol siempre es lo mismo. Bueno, yo... Estaba en Chepo, como ya lo he dicho en varias entrevistas. Tenía un primo. Mi primo jugaba, fumó. Y lo que hoy es Diego Barbero, ¡Oh! Ya, yo iba a dar mi taza. Él tenía algo peculiar que era que pateaba fuerte con los dos pies. Y entonces, él me llevaba atrás en un patio bandido. Y habían dos tallos. Y en esos tallos eran como una especie de arco. Y nos íbamos a un aserradero con unos sacos. Cobiábamos el acerrín. Veníamos y luego lo tirábamos. Al día después de los tallos, era como un arco. Y él comenzaba a batir. Ahora está ahí. Y yo, ¡Bum! Y él veía que a veces yo le daba como bueno, bueno, después. Entonces, él no notaba lo que yo lo estaba disfrutando. Él más bien lo veía como... O sea, ni me prestaba atención. Y yo incluso sacaba los tiros. Y yo oí eso. Y ahí me comenzó como... Y tú llegas a la casa todo picado. Porque el acerrín pica. O sea, yo no sé si... El acerrín pica poco de salpullo ahí. Mamá, tiene por ahí algo poquitamente poco de tollo. No es madera, es una espina, una estrellita por ahí. Y entonces, él estaba así como bien menudito. Y así fue que comencé, pues. Y de allí, él casualmente le dieron un equipo Sub-12. Ok. Cuando le daban ese equipo Sub-12, él dice, tú mismo vas a portería. Y comienzo a porter. ¿Pero el equipo Sub-12 era del barrio? Sí, era del barrio. Le dieron un grupo a él y él lo dirigía. Parece que el que lo dirigía a él en el equipo mayor, le digo, hey, va a cumplirme directo, pero bien a Sub-12 que empieza el fin de semana. Y me llevó y comencé a porteriar. Y entonces ahí jugaba como varios deportes porque estaba. Ok. También fui béisbolito. Mira tú. Sí, sí. ¿Y cómo te iban entonces a Chepo? A Chepo Fútbol Club. Sí, te cuento. Después, después de lo del béisbolito, te voy a decir algo del béisbol. Ok. Era bueno. ¿Era bueno cuando béisbol? Tenía, era lanzador. Ok. Tenía la velocidad. Pero lo que vas a ver es que después de ser el brazo no daba. O sea, tenías tu lanzamiento contado. Y me controlaba demasiado. Y entonces sentía que no le tenía como pasión. Claro. Yo lo trabajé. Me metaba y el arco y eso. Incluso mi mismo primo me decía ¿Pero cómo vas a ver a tu primo? Porque nadie te... Daniel. Salud, Daniel. Entonces incluso él después la mayor, la mayor, yo ya con 15 años y que no hay portero. O sea, mi papá tenía un régimen porque y mi familia era así como no y ahí no todos mis primos si salían y eso pero yo era el menosito y no me dejaba con salir y yo me escapaba por la ventana porque mi partido era indica a las nueve de la noche en el cuadro y era ahí y yo portería. Si usted es Chepo no sigue este tipo de consejos acá es historia patria. para correr lo que eso debo me ir ay ya suave 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 vamos vamos a cortar pronto regresamos con tirando cinta ya estamos de vuelta con tirando cinta estamos ready ahora si Edwin estamos retornando usted vio que acabo de pasar la pantalla de colores y somos de nuevo vamos a sacar el ronda vamos a sacar porque aquí tenemos preguntas y tenemos historia a otro de manera cruel dice ok Plaza Amador 2015 debut por ahí me dijo una persona que estuvo presente en ese camerino que él generalmente decía la alinación de portero hacia adelante pero en ese partido especial de Maracaná elijo central en mediocampo delantero y de último te miro los hoy te dice tú vas a porteriar habla claro Romelito yo le hago la fe habla claro y yo no creo que te digan que cuando te dieron que ibas para la titular frente a Plaza en el Maracaná es un escenario bravo claro y te ibas enfrentado a un equipo que por muchos años es rival de la mayoría de los equipos no por hablar de títulos sino porque sus jugadores tienen una peculiaridad quizás diferente a los otros equipos si si hermano ese ese día recuerdo que que el profesanto es el apuente que el apuente el profesanto me dice junto con Felipe ahí dicen bueno tirar pelado a Angelo le dice también entonces yo todo y así sentado para la banca de nuevo muchacho yo no sabía si a moneda me está los taxas o que a ver yo vuelvo ya tengo que ir a calentar y ya cuando tú sabes cómo es la placina y ya esa gente bueno va el chaval bueno a veces a veces yo siento que ese partido yo fui la figura ganamos o creo que ganamos unos 0 con gol del pit de tiro libre y yo le saco una pelota a Citobrani que Citobrani era era chaval también se la saqué de la línea con los pies me acuerdo planito pero hermano eso eso es increíble de verdad cuando cuando tú no te lo esperas y te lo dicen y en ese en ese tiempo yo me sentía como como un pequeño pues para tanta responsabilidad y bueno asumir hacia Dios y allá donde te voy la parte que me da un poco de risa es que a veces los nervios te hacen hacer jugar claro en esta ocasión te jugo a favor te jugo a favor el nervio te te meto como hasta chip y tú ¿qué hago? tú así asustado imagino es como que te dice cuando te asustado tu porre como más rápido si como no claro cuando tú vienes que te estás ahí no perra y tú porre que no vayas a si yo sé mira aquí hay una foto que va a ser en pantalla pero tú la vas aquí en el fondo mira esa es una foto histórica suma en carrillo el estadio de nuestra gloriosa universidad de panamá que tú recuerdas de esa época aparte de ese corte de caballo peculiar que te hacía tu primo Coyente Barbero saludo Daniel saludo Daniel buen corte es aquí por abuelo como con 14 añitos Marlon Ávila que está jugándola con el K y fuente con él recientemente campeón del EPF mira acá esa foto ha pasado casi que 8 años 7 años fácil aquí el rostro que tengo un rato que me juego Isaia Ormedo el varón ese uno de los jugadores con más técnicas que yo he visto ese es el blanquito y el ser número donde tú lo pusieras va Kyrton 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 hizo hasta sub-20 ¿no? si de Daniel son también de recuperación ese no está gordito no no Werner tal a este le decíamos Cholito derecho le decíamos así porque él era chilitano y entonces era como muy chispa muy alegre y entonces Mane lo bautiza como así Cholitano y también el alma que es Marlon sabe que Marlon Marlon es un personal él me lo hice y él vio todos mis inicios mis pobres momentos de eso y ya estaba ahí Pulpo Paul Pulpo Paul también mis brothers y de Lano ahí con la cara que tiene de Lano ya te sabés como era de Lano como te jugaste pero un buen un buen compañero Porfirio y también buen compañero incluso Porfirio lo llevó hasta Chepo con Cernillo y eso porque él sí es cazador pero nunca se le gusta la iguana y sabe es un chilicano así él te llevaba a Hualaca a comer canillas de maíz o sea yo chilicicí por lo normal en boquete y eso y Juan de Grasse pero ahorita creo que ella es el fútbol y es un profesional a lo que se dedicó pero creo que en este partido fue contra la Unido quedábamos con gol de tiro libre de Cholito en ese árabe estaba Russo Barahona estaba Barfen estaba Pibes creo que Macea equipo bueno árabe sí Miguel López Capitán Banano Patri Roberto Niño este señor tiene el equipo claro porque ese es su equipo yo creo que Agavey tenía el único equipo invicto en ese momento de Pere Lara y nosotros le quitaron el invicto y en ese torneo usted clasificaron a semifinales sí claro pero tú era debutante sí yo era debutante y en qué momento usted convertiste en la figura más importante de Chepo mediáticamente hablando porque ahora mismo tú vas a Chepo y te dices yo soy familia o amigo de César Samudio de Jair Samudio y ya tú eres te da la llave de la ciudad sí bueno yo creo que en el momento que empiezo con una como ya se fue como hablando de la selección dame que hablar que vamos hay un video echando la coyuntura menciona de selección la coyuntura de la selección el señor Edwin va a dar paso a un video para ver la reacción acá del invitado y a ver qué pasa con eso porque ese otro ahora segunda parte dentro de la cancha el señor es muy bueno pero fuera también así como los equipos les fue herciado puede ser codiciado también si o mañana uno te dice vamos a salir vamos a ir a quién tú es el día así al día al día al día al día ya usted había visto ese video se me ha visto en el video pues partieron ¿Quién es la muchacha? ¿La conoces? Vecina tuya es Che, porque dijo Uyair. Si dijo Uyair, algo de la salvedad. Eso denota cercanía, cercanía. Bueno. Yo creo que veía Uyair por mis redes sociales. Estaba en la selección ya. Sí, estaba en la selección. ¿Algo que decir? No se mira a la cámara. No, no. Me acuerdo que en ese momento me mandaron la ubicación del trabajo de la muchacha. Estás loco. No me jodas. Un call center trabajando para ti. Eso se fue como Viral en ese momento. Incluso un jugador de la selección me lo comí a tu compañero. Me dice, hermano, no tienes el número. Chalapida. Me quedo como ahí. Me dieron donde trabajaba y toda la muchacha. Yo pensé en algún momento aparecer. Aparecerme como de sorpresa. Y para decir, me conoció. Me tiene que conocer. Me sacó y me dije, voy a ir en ese momento. Pero... Bueno, pero de la cita, la muchacha quiere salir contigo. Porque ella dijo ahí, si en este momento tú puedes salir con cualquier juego de la selección. Ella no dudó. Ella como que estaba esperando la pregunta hace rato. Este es mi momento. Vudú bombardeó. Voy a tener ella como se. La relleno de trabajo. Buenas noticias. Bueno, señores. Espérense. Segunda parte del video. Ahora que puedo. Ahora que puedo. Porque si ya más adelante me... Ah, claro, claro, claro. Ah, claro, claro. Mira. Está bien, está bien. Pero no está famoso, Romelito. Sí, está famoso. No, no, no. No, no, no. Ey, yo te quiero preguntar una ena, pero en serio. Ahora que estamos hablando de ese tema. ¿Qué pasa? Mucho se habla, señor Edwin. Usted en su vida de futbolista no profesional, amateur. Es que los futbolistas son codiciados. ¿Cómo que no? Tienen muchos seguidores. Porque el deporte es seguido por muchos hombres a nivel profesional. Pero también tiene seguidoras. Y a pesar de que la mujer está empezando a entender el deporte, también... Mira, la piber, hermano. Mira, los jugadores, claro. Mira, mira, ese... Digamos, un ejemplo. Un ejemplo. Señor Ryan, usted que está ahí detrás de controles, sin cuecada. Usted, de alguna manera, usted ve a un jugador así, que... Mira, este man es grande, loco. Tiene buen biotipo. Este es el momento guía del podcast. Habla, claro. ¿Cuántas ya le te mandan mensajes al DM? Dice, te quiero conocer. También. ¡Bueno! ¿Qué? ¿Dónde tú vives en Chepo? Yo voy a... Yo voy a... ¡Chepo! No es el punto. Sí. Bueno, hermano. Eso... Eso fue... Eso es algo... Algo como que... Uno lo tiene en el civil y te va llegando... Mediante vaya como cosechar. Lo exitoso que sea. Claro. Porque si en un momento ven que... Que te llevo como eso... Te llamas a la selección, en tu equipo te va bien... Y... Sales del país. Exacto. Todo eso... Te van a... Te van a comenzar los del likes. Te van a comenzar... Dándote corazoncito. Ok. Es la guerra del likes. Exacto. Y ahí es donde... Viene uno con otro directo. Uno con otro directo. O sea que usted me está dando a entender en estos momentos. Ok. Yo creo que no estoy equivocado. No me estoy entendiendo mal, señores. Por favor. Que cuando usted estaba en Chepo... A usted no le daban likes. Pero... Tuviste el corte del fren en ese momento. Mango chupado era que era. Era mango chupado. Era mango chupado. Ajá. Ahora no. Ahora no es un mango chupado. No. Un estilo más europeo. Usted está diciendo que ahora que usted está en selección... Ya... Los DM... Ya no son de liga distritorial. Ahora son DM de Champions. Y estamos entendiendo porque todo el mundo sabe a lo que me refiero. Bueno... Ha aumentado la cantidad. Sí. Se puede decir que... Que eso llega con eso. Porque llega con eso. Porque... No lo conocen como... Mucho y... Y también se dice que... Que a las muchachas de que... A las muchachas de que... A las muchachas de que me gusta como... 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 ¿Por qué tú estás riendo? Porque a él no le llegan ni bien. Todavía. Esa es la turista con lágrimas. Bordel. No. No, hombre. No, hombre. Pero tú estás... A lo de... No, no. Es un eclipse. Es un eclipse. Es un eclipse. Igual, Raya. No edite esta parte. Ustedes tienen que respetar. Es un eclipse. Mi... Nada de esas cosas. No tengo ver en ese entierro. Repete. Repete. Pero la verdad. ¿Cómo es tu Instagram? Porque las guerras que te están viendo hoy... Te quieren nuevamente buscar... ¿Cómo es? ¿César qué? Samu y Oyaí. Samu y Oyaí. Ya saben. Samu y Oyaí. ¿Cuánto años que tú tienes? Bueno. Mira tú. Algo más. No sé. Estado Civil. Cuenta de bajo. Y el mandigo que está solo. ¿Tú qué eres? ¿El representante o qué? El manager. Podemos hacer un... El manager. Podemos hacer un delay con la compañera. Por ejemplo, la que estaba ahí en el video. Sí. Una conexión. No sé. Un restaurante de la localidad. Buscarte por... Un match. Ah, un match. Podemos hacer un match. Un restaurante de la localidad. También. Un par de florecitas. Claro. Que quiera contar aquí. Estamos abiertos a negociaciones. El departamento de negociaciones está... Aquí. Acá atrás de cámara. Es para quitar. No, pues parece... Ese termina así de lo directo y eso... Si llega en esos momentos. Ey, si tú no hubieses sido futbolista... ¿Dónde tú te...? O sea, ¿en qué rubro tú te ves? O sea... ¿En otro deporte? O tú eres... Porque hay bucos futbolistas... Que trabajan en banco. Tú lo sabes. O tú te veías... Trabajando en un banco. Sí. En realidad, yo me veía más como... Como una oficina así en un piso alto de un edificio. Con un aire, con... Con un batito, un saquito, algo así. Como... Algo administrativo. ¿Fue lo Beti la Fea? Una cosa... Una cosa así. Ok. O sea, eso era interesante. Lo Beti la Fea. Esa gente. El premio acaba de dar a que... Yo soy el que el más bebé novela. El de la que es. Es que en esos tiempos... Esa novela fue con Goku y... Todavía. Todavía. Adelante la otra sensación. Sí. Exacto. Y me tocó él. Pero... Cambiando un poquito de tema. Tuviste la oportunidad de ser titular en un partido que lastimosamente no se jugó al 100% contra El Salvador en Estados Unidos. Cuando Christensen viene. Bueno, antes del partido. ¿Cómo es Christensen? Porque uno lo va acá como el método europeo. Como... Es bastante frío. Obviamente uno acá latinoamericano tiene como la cercanía. La gente pensará que nos conocemos hace 20 años. Pero qué sé yo. Está como la segunda o tercera vez que coincidimos en un sitio. Y estamos así charlando cool. Con los europeos como mucho más... O sea, con más distancia. ¿Cómo es Thomas? Bueno, él es... Él es un... Al del ámbito que conoció el Profe. Muy... Un tipo serio. Ok. Profesional en todos los aspectos. Eh... Lo que... Lo poco que hemos charlado. Puro tema... Temazo político. De una persona cordial. Y eso... Lo que he visto que son personas... Bien reales. La alimentación de los otros. Siempre está... Está pendiente de... De... De lo que hacemos. Del cuido. De todo el beneficio para el jugador. Y... Y bueno. En campo siempre andaba... Anda por ahí. Vinando todo. Viéndote así. A repente te... Te limites para contigo libre. Es así. Pero... Pero... No, no. No, no. Pretty. Cool. Un grupo técnico lleno de españoles. Por ahí está... Willem. Escribon. Que realmente... Estadística. Todo lo que maneja los jugadores. Javi, Sánchez, Jara. Un grupo técnico interesante. Ahora sí. Partió contra el Salvador Romelito. Debut. Debut. Pero antes y no al debut... En el Camerino... Tu personalidad... ¿Cómo tú te consideras dentro del grupo? O sea... ¿Cómo tú crees que en tu compañero te consideren? El callao. El relajado. El concentrado. El que es muy disciplinado. El serio. El que anda siempre chistoso. El de los DM. El de los... El de los DM. Bueno... En ese... En ese momento... En ese partido especialmente... Creo que fue una convocatoria donde... Era Richard Peralta. Y yo creo que eran los de más edad. En ese momento... Si... Si me tocaba como... Hablar de los compañeros. A pesar de que era el de... Uy eso... Pero tenía... Llega con más experiencia por mi edad. Y... Y fue como diferente. Ya cuando... Como se dice que ya los caballos... Claro... Mario con la grande ya... Los jugadores... Los vejillas... Ya... Soy un tipo de jugador... O sea... No me cambio mucho... Tampoco sigo siendo... Un... Un jugador tranquilo... Y... Y eso sí... Siempre... Siempre el jugador que más... Con quien más estoy en... En... En las convocatorias... Es con Gianni... Creo que con él me la paso... Pero no... No con mucho... Incluso con todo... Tuviste con él... En ese ascenso de... De Costa del Este... Si... Esa es una victoria... Unita con Gianni... Creo que hace... Hace unos... Unos años... Llegamos... Dos... A hacer pruebas... A Costa del Este... O sea... Llegamos a hacer pruebas... Eh... El equipo dirigido por el profe... Anel Sánchez... Ah... En ese momento... Y yo tiro... Tiro que hacer para atrás... Y... Y cuando... Me tocaba enfrentar el olímpico... Estaba en concentraciones... Este... Sabía que iba a tener partidos... De alta magnitud... Yo... Yo me decía... Yo hace unos años... Yo estaba... Como en la vida... Estaba en Chepo... Decían que era promesa... Después me había fijado... Después de ver agua... Llegué a hacer pruebas... Incluso estaba con Cesar Gianni... Llegamos a hacer pruebas... A Costa del Este... Y tuvimos un paso... Por Costa del Este... Éxito... Es insegura... Lo avanzamos... Y de ahí... Fue creando como... Como ese vínculo... Ese vínculo con él... Y... Y... Cuando él no ha llegado... Creo que... A veces no es... Por el momento que estés pasando... Sino... Sino que... El tiempo del yoga va a ser perfecto... Y claro... Todo a su tiempo... Y... Y lo... Yo como le comento a Marlon... Se me ha mandado la cosa... Como muy rápido... Él subió como espuma... Porque hace... Hace un año... En medio... Dos años... Estaba... Estaba... Estaba llegando al Cal... Como... Un... Un antero... Que no hice ni ruido... Pensaste en lograr... Lo que lograste en Cali... En algún momento... Te pasó por la mente... Que yo llegué aquí... Y es para conseguir... Antes de continuar con Caer... Quiero que igual... Nos escribas esta foto... El corte... El corte de Yagny... También da mucho... De que hablar... Es un corte distinto... Es un corte... Sí... Esaía será... Para que vea... El corte del caballero... Estaba Chaco Zúñiga... Estaba compañero acá... O sea... Este daba miedo... En segunda división... Todo... Todo va miedo... ¿Usted ganó la copa? ¡Satellital! Que... Creo que también ganó... O la ganó Sanfrey... ¿La final de... La final contra quién fue? Contra Atlético o...? Para subir a primera... esta fue la final contra el trigo nacional o si no fue esa fue la temporada la temporada esa de ese uniforme fue mi primera temporada creo que fue super final justo ahi esta Joseph Hill en el de Chepano ese de Chepano, Joseph Hill que yo recuerdo verlo en segunda en el NA en otro equipo anterior a este en el tierra firme que ahi estaba el hermano de que tambien estuvo en Tauro el hermano de Matagato y ahi reteria tenia muy buenos jugadores ese equipo de tierra firme buenisimo tirando la cedula un poco bueno aqui si este partido si este es el once de la final creo que creo que no porque esta como vacio el estadio creo que fue el primer partido pero tambien fue con el Atlético Nacional fue que le ganamos un museo fue mi debut contra ellos y se mira la cara de Jan pequeñito incluso esta el Cielo Río que sigue ahi crack por otro esos son crack esta Edwin ahora Edwin esta con Sporting creo de algun un Zeta un un punto ahi con el que fue Boros Boroski que en esa final corrio toda la cancha toda la cancha toda la cancha esta Jair tambien si varios esta Daniel que esta en la alianza creo de Daniel Vargas rapidito ese y si muy buen equipo creo que en esta temporada recibí como ocho goles osea yo me lleve el campeon arquero en los dos torneos que jugué en el hotel este creo que eso me han ido bastante que eramos teniamos un equipo muy compacto y cuando quedamos campeones con este equipo viene los directivos con Pablo y todo ellos y meten la cartera y traen a Richard traen a Pancho traen a Garcet y y van a la final contra Tauro fue llegando finales no? exacto y ahi donde llega Power Power y Power me hace una competencia que me la gana llega a un punto que me la gana y el es el que juega al que juega esa final que en la que justamente perdimos iba a ser como algo inédito creo que no habia pasado que un equipo que me ha seguido a seguido si a final y la perdemos creo que no se si esa fue la de Chubito le pongo a Chaco y le pongo el ángulo no se si fue creo que fue esa si si porque fue en tiempo hay que estar en la banda y la pone en el ángulo si 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 después de esa temporada Chubito fue el que se fue para Colombia no? para Envigable si creo esa fue en 2018 esa fue esa fue apertura 2018 esa entonces era clausura cuando arrancaba el año y apertura cuando se terminaba esa fue para junio no? justamente para Rusia para el mundial de Rusia fue esa final yo creo golazo que golazo la gente criticó mucho ese desplazamiento si se la puso en el ángulo a veces me había gozado leo y que escribe escribe los jugadores que que más te la ponen difícil en los penales como para para él tener una opción cuando preguntan porque siempre cuando uno va a los penales el profe lo mira todo y usted se suelta en tal como bien dice ya tu sabes el que le va para otro lado ya tu sabes que ellos no están en ese compromiso ay que dificil usted usted que haría vamos a hacer un panel usted que haría que ronda de pena yo pateo esto es lo claro no si usted no quiere patear usted que haría ah cual sería mi excusa? chuzo yo creo que yo soy bien franco yo profe si usted que yo pateo tú le encaras pero yo a mi no me da pero no me da si la voto no quiero reclamo porque él tampoco quiere empatear porque es un momento crucial mete unos penales y llega el momento que donde 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 todo el mundo meta los penales te va a tocar y y el salto ya es tu responsabilidad y ya con la instancia que a ti te toca ya tu sabes que si lo fallas o ya quedas eliminado o te subiste claro o sea es como es como yo digo que mejor es patear uno si no y decía Sergio Ramos que cuando él cuando era capitán de Madrid le tocaba elegir los penales por ejemplo en las finales de la Champions contra el Atlético de Madrid en 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 Milán eh mejor es patear primero porque tú le pones la presión al segundo equipo porque si yo anoto tú tienes que anotar así de sencillo yo te decía algo yo cuando patea penales en 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 liga donde jugaba yo siempre pedía el último pero eran por dos cosas el último el quinto eran por darle la responsabilidad a mi compañero o yo di que no yo que no lleguen al último cuando llegaban al último penal y esto no lo sabe nadie el maestro yo iba a cagao porque todos mis compañeros habían anotado y el portero adivina ellos empezaban pateando y el portero adivina y el portero adivina paraba el quinto o sea que si yo la apoyaba le daban miedo muerto yo iba asustado panenca no estás loco esto es una pregunta esto es una pregunta esto es una pregunta yo hice un reto con Samudy un día y cuando yo vi a este señor ahí dos o tres pagos eso da miedo y entonces no miedo no temor comienzo a saltar comienzo a saltar y la única la pone al travesaño y tú dices para donde yo voy a patear con el frente te voy yo de aquí para que me siguen de la misma pero es una presión y el portero es determinante en unos penales porque hay porteros que se quedan tranquilos hay porteros que te miran hay porteros que te van y te dan el balón hay porteros que comienzan a tocar el travesaño arriba y comienzan a mover toda la y yo quiero saber tu opinión del Dibu porque el Dibu revolucionó hace año y medio de la copa américa que ganó Argentina no que te como mira que te como hermano ¿cuál es tu estrategia para unos penales? tú hablas los manes tú lo miras fío tú miras para donde miran y dices ah miro para esta miro para esta tú dices que una amiga que es amiga tuya me tiró un DM y lo pone a máquina por ese lado bueno tú o sea no no voy a decir cómo me pone en cámara lo que yo le digo claro van a saber cómo un delantero todo que me voy a enfrentar ya vas a ver dice eso pero pero uno uno siempre trata de eso de tener esas estrategias pero bueno yo voy y yo lo miro a los ojos y trato de llevar el balón sacarlo de concentración exacto recordarle yo le digo bueno vi vi tu último penal quiero tirar no uno tira para él comenzó a jugar por su mezcla pero en verdad lo viste en verdad viste no con yo o sea en la final contra la U fue un penal que te notó que fue arriba 1-0 exacto en ese momento la final con el Rommel una pena arrancando el primer tiempo y contra el goleador del torneo es una situación dura mira que en ese penal yo le tapé un penal en contra de Champions al Porsche allá en Canadá y se lo tapé para ese lado ese mismo lado y lo primero que me dice a mi mamá cuando yo quedo campeón me dice que ella ir el penal pensé que te iba a tirar para allá como se lo tapaste acá al de Canadá porque no te acordaste yo no mamá sino que él también la puede tirar para para el otro lado en ese momento pero pero me dice pero yo siento que tú que tú te tiras duro para allá como lo sacaste ese día y que pero bueno ya tenemos la copa yo sí mamá pero pero sí eso incluso en en Honduras tapó un penal también en el mismo lado pero en el rebote el de la tele otra vez boom reventó el arco y la revienta pero pero sí creo que ahora la FIFA si ya no pasa a hablar ya no puede hacer nada prácticamente y el pie encima de la línea ahí sabe ya no ha puesto un par de cosas ponte en el lugar del DIVU el 18 de diciembre el cumpleaños del caballero en el mundial yo tuve la boleto por aquí bueno por ahí por ahí está por ahí está por ahí está yo estuve ahí en la final si imagínate cumpleaños el día del DIVU o mejor dicho Molina cuando va a partir el último penal que les cambia el ángulo a como era como es el de River en la si si ajá ajá sí Molina brother chuzo hermano ese man cuando tu le cuando tu pones el video del caminando y el y pasa algo creo que en la guarda del penal ¿cuál es de Messi? con que empate Mbappé creo que el valor le pide incluso a él en la parte sí el penal fue de él y después le tocó a él como cerrar en ese momento yo sé pero ya creo creo que el DIVU el DIVU al tapar el humo el tapó el primero el primero ese lo tapó a Coleman creo que fue a Coleman él se lo tapó a Coleman y después de Chumel y lo botó lo botó exacto entonces ya ahí baja la presión exacto ya tú como arquero sientes como a su parte que ya hay dos penales que no has entrado Messi el partido el primero chorrito fue un chorrito fue como a 3 kilos nadie esperó eso el man chorrito ahí claro tienes la oportunidad de ser campeón del mundo nadie va a partir no pero imagínate la que falló contra el Chelsea en el 2012 en el travesaño la que falló contra Chile en la final 2016 que fue un bombazo a mi silla dice no esto no es fuerza es que ok el penal 50% portero 50% el que dispara o tiene más chance de anotar el que dispare bien en este caso de acertar pues creo que es la verdad es la tiende el pateador porque el pateador ejerce como la fuerza la potencia el disparo ya tú decides claro y nosotros o escogemos un lado o nos quedamos en el medio o tratamos de tirarnos para un lado y le dan un pie para sacarla con el pie o algo así pero creo que el pateador tiene la ventaja porque si pateas fuerte a un lado puede haberlo y después no lleguemos si por más que adivines exacto pero entonces también también ellos tienen su parte porque cuando el pateo es muy fuerte con las gotas o algo así que eso a veces te resbala la colocan y nosotros lo llegamos y hacemos la atajada pero si creo que digamos un 75 ok ahora hablando de penales que te ha tocado enfrentar algún jugador que tú recuerdes que te ha costado descifrar a la hora que cobre o sea que tú dices y que echa en el entrenamiento que la selección que ya sabes que tú dices en el entrenamiento ya ni se ve que es bravo para penales porque ya ni chuzo además es muy frío demasiado pero el gol a honduras es dura como la pica o sea no crees que algún jugador pensaría hacer eso al arquero con el que estaba enfrentando porque el arquero también y el partido que era ese era el 3-0 o era el 2-2 él no era el gol a honduras porque el de el equipo libre fue el de eso hermano tienes que tener huevos cuando tú ahí picas el alporte creo que dos jugadores que que a los penales tres todavía mencionan tres que siento que lo he visto patear y que y que son son difícil incluso un cuarto que ahorita conocí a uno en el maratón ok pero el primero de la Norwell la Norwell tenía un penal de no cubrir pulso y era así y se vecía uno se vecía dos y pateaba y pateaba entonces la tiraba atrás aquí estaba el poste ponía el balón allá o sea muy difícil cortando como era derecho su penal era allá a la derecha allá atrás detrás el poste abajo difícil llegar de ahí José Muñoz de Sporting cuando actúe él en Costa del Este también era bien difícil en la selección siempre me quedaba con los penales con los penales pregúntale a México en el 2013 saludos talavera era talavera no 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 era oro 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 saluda la máquina cementera o раф cinco cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos ya estamos terminando en cinco minutos y el último es también ramírez de malton que tiene un penal duro de taja y la ponen ya arriba tiempo de arriba abajo de sudamerica donde dicen los penales de copa y pegan la red de arriba sí 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 wow también la recta final romelito el tiempo se pasó rápido no sé cuánto y esto ha pasado poco eso para césar planes al futuro más allá del tema deportivo estudiar te gustaría ser técnico te ves como parte dirigencial con un futuro donaldo gonzález con un estilo de caballo distinto saludos profesionales respetar mi amigo de santiago tu portería no eres tremenda tanga es que dices no tapas un culo cuando pueda ya ese profe un personaje te gustaría hacer o quizá como jaime voto portero que está con la federación pero no directamente dentro del senón de juego yo sé que falta poco para que te retire pero hoy voy el mes de mayo del 2000 y tanto no me acuerdo la fecha como tú vas yo yo lo he dicho y no sé si en las circunstancias me como me toca hacerlo pero no es algo como que quiera para que te digo bueno recuerda que me retiro no dios quedarme con una estacha pero pero siento que no vas así quiero algo más así como lo que te dice lo que siempre he querido algo más administrativo pero que sea administrativo con el fútbol que tenga que ver con el fútbol bueno puede ser si toca toca por esa parte un tipo jaime exacto pero me toca ahora en estos tiempos tratar de estudiar que se puede leer que te gusta hay hecho hay una carrera que me llama la atención que se llama el campo claro pero me llama la atención y y creo que por ahí voy a irme bien a ver si si me voy por esa porque si veo cambio será un súper abordado entonces quizá hasta luego ocasional pero parece una como me llama la atención por ahí alguna fonda en chepo fonda samudio esta funda samudio tú tú eres bueno poniendo nombre pretty agua fonda samudio y césar y cuando viene ya en la recta final ya cuando tú vienes que para panamá yo sé que tú eres un man que mantiene tu dieta y todo lo demás chévere porque eso eso también es parte fundamental para tu desarrollo dentro de la cancha hola claro cuando tú vienes para acá hola claro tú rompes a dieta tu queso pa mamá me mi dominguera porque allá en el empate puro al miguelos ahí sale el papá poro poroto gallo pinto pero está bueno gallo pinto está cool sabroso frío frío doble bueno si es bien difícil tratar de como llegar ahí y seguir ese patrón de la dieta yo vengo de hondura que la comida es buena es bueno pero no no es la que yo acostumbro no hay una buena guisada así como la de porfirio no hay lentea ni arvea pero dice como con tristeza la gente entonces cuando cuando mi mamá se usa la de azotre la gloria de viernes y tengo que pesarme no a la lentea del miércoles a ella ya terminó arroz con color del arroz en toda parte de la lentea y lo Lo moja, hermano ese es lo mejor Con color o con lentejas Y la presa, eso para la presa Si es que ya la presa es Ya murió Es la presentación Porque hay gente que come distinto Yo tengo que comer un bocado por todo Digamos que hay tajadas, arroz, lentejas y jamonillas Yo no puedo que comerme el arroz y después comerme el arroz Tiene que ser todo a la par Eso tampoco es un arroz Yo me comí el keto y la presa duro Es el postre Yo como Don Margo Me sirve mi viejita Y yo me lo como Ya que Mi madre pega y el compolo Tú no me ves allá en la piscina Y rapando el mar Y mirándole el sonido Ese sonido Es un sonido de gloria Y la presa de Nance Con queso, papi No la hace tampoco Hay Nance, existe Tú invéntalo Pero a ti como en la cocina te va bien Si yo me da Y si no te defiendes Tienes que buscar la manera Porque hay veces también que adaptarte los primeros días La primera semana te va a costar O sea, la presa así Un mescaite muy bueno No tengo el toque Pero para llevar más o menos Mamá tienes que buscar ¿Dónde consigue Nance? No sea temporada Alguien lo tiene que tener en el lado Como para hacerlo Y ama eso porque lo necesito mamá Y bueno Si eso hermano, eso es bien difícil ahorita Ya la parte final ahora sí Hablando y aprovechando la coyuntura de tu mamá Esa es la parte fundamental de... Y mira que entro en una parte emotiva Brian, tú disculpa que me... Sí, sí, sí Tú sabes que la mamá es importante siempre Y seguramente Aprovecha también para meterle su golpe al corazón Como, ¿no? Seis meses en Honduras Claro Para que... Para que... Para que des un mensaje A tu mamá que siempre ha estado ahí Mira, nos ha... De todo lo que hemos hablado Tu mamá siempre ha tenido participación En el tema de la comida En la final Del penal Y bueno Che, muy bien y tal Lo es todo Mandarle un saludo Y hacerle que gracias Gracias por esa... Por esa enseñanza que me dio Porque creo que... Que por ella Por... También hay alguien bien importante en mi vida Aparte mi mamá y mi papá Que es mi... Mi tío Beto Saludo a mi tío Beto O ella... A Chepo Pero mi tío Beto era quien... Quien me daba los pasajes Para ir al arte y oficio A entrenar con Chepo Y mi tío me daba 5 dólares todos los días Y el... O sea, yo venía Y yo me llevé en uniforme Porque el boom me cobraba menos Y yo bueno Y así como ya El boom me cobraba un peso Hasta el dorado Y el dorado yo cogí un calle 12 A un cuara Bueno, ya a mitad de... Ya me iba a poner Mi camisa estaba amarilla Y mi pata Lo estaba tirando como arroz Del sol Y de viadad Bueno, y fue difícil Viadad de Chepo De Chepo A entrenar el artigo físico Y mi tío Salía a las 12 Pues que hubo Que entrenábamos a las 2 y media Y todos ellos vieron Vieron el proceso Incluso cuando Todos esos compañeros Me ven Me lo recuerdan hermano Nosotros Los hijos de proceso Y moreremos bastante Pero bueno, sí Mi mamá lo es todo Y lo diré así Siempre está agradecido Y todo Todo va a ser Para ella Quiero darle Porque siempre Siempre ha querido A mi mamá Y a mi papá Y a mi tío también Que se siente orgulloso Que fue gran Pilar Y ayudó a mí Lo que yo pueda Y si tengo éxito Siempre hacer todo Por la familia Uf Qué mejor manera De finalizar este podcast Señor Edwin Díaz Que con este mensaje Podcast debut 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 Lleno de mucha nostalgia Y sentimiento Ya si usted escuchó Ahí está Chloe Haciendo Buya Que ya estamos Sobre el reloj No, no, no Quiero que nomines a alguien Para seguir este podcast Ah, claro Tiene que nominar a alguien Entonces bueno Estaba invitado del lujo Tú fuiste un Muchísima estrella Ahí En el cielo que se nos iluminó Lo tienen que traer manejar Esto es como es la temática Pero creo que ustedes Ustedes pueden hacer Un podcast Demasiado bueno O con Marlon Avila O con César El nene El nene Esto fue Tirando Cinta 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 Cinta